¡Buenos días! Mentiras, buenas tardes. ¿Qué hora es? Van a ser, es como la 1.05, por ahí. Yo tengo que ir a mi cita. Esa es la 1.45, pero me queda bien lejos. Voy a ir a dejar a mis niños con mi hermana. Siempre que voy me dilato. Yo no platico con ella un rato, lo que sea. Solo quería ir con tiempo. Y luego me arreglé rápido, me metí a bañar y todo. Y me lací mi pelo. Nomás que no me lavé mi pelo porque ya me lo había lavado. Nomás me lo lací. Este, sería bien feo, bien esponjado. Y cuando se me esponja a veces no sé ni qué hacerle. Nomás me lo lací, así pueden ver. Y me lo agarré en una cola. En lo que me maquillaba y se me quedaron las marcas de la Liga Soul. Oh, no, que tan gordo que haga eso. A lo mejor se va a oír mucho viento porque las traigo enfrente del aire acondicionado. Pero, hey. Esta es la cita, la famosa cita de la que he estado tratando de evitar. Porque me van a regañar la masa. Ya ven que desde hace tiempo le digo que es la maestra de la escuela. La doctora que me decía que me cuidara y que no saliera embarazada. Ay, la que voy a ver, hola. Pero ya les dije, hace tiempo cuando hice la cita les dije, ah, dile que estoy embarazada. Para que lo pongan en mi chart, más para que sepa. Pero pienso que no va a saber hasta que llegue. Y miren, mi idea está para decir, what? Sorry, maestra. I mean, maestra. ¿Por qué le sigo diciendo, maestra? Pero es, a ver cómo me va. He estado nerviosa desde tiempo. Pero pienso como que ya es hora de get it over with. De ya hacerlo y que sepa. A ver qué me dice. A lo mejor ni me regaña. Pero pienso que se me va a regañar. Va a decir, oye, apenas tienes un año. Y ni siquiera llegaste a tu meta donde querías llegar. Y ya va a ser más difícil bajar. So, yo sé que me va a decir cosas. Pero al final del día, es mi cuerpo. Yo decido, aunque no decidí, ¿verdad? Ay, no fue adrede que yo dijera, me voy a embarazar. Pero, you know, it is what it is, you know. She got it with it. Ni modo, si ya pasó. ¿Qué le damos? A ver si ya casi tienes siete meses. Y apenas me estás diciendo. Yes. Pero eso, ya voy a llegar ahí con mi hermana. Bueno, todavía no. Me faltó un poquito, pero. Nomás las quería saludar. Empezar el vlog. Les iba a subir un vlog ahora, pero. He estado, desde que me levanté, me puse a limpiar. Bueno, me levanté bien tarde. No me premedia, me levanté a las once. Todos, nos levantamos a las once. Y me puse a limpiar rápido. Porque yo sabía que el último van a dar a las carreras. Y luego ya me metí a bañar y me arreglé. Y miren, apenas vine acabando. So, ya. Lo bueno es que no tengo que llegar y decir. Ay, tengo que limpiar. Miren, aquí es pura marihuana. Aquí en el estado de Oregon es legal la marihuana. Y donde quiera hay huertos de marihuana. Like, I can't smell it. Que yo no estoy nada en contra de la marihuana. A mí no se me hace que es una droga mala. You know, que hay una gente que dice. No deberían de legalizar eso. Yo, I'm all for it. You do it. Do it. You know. Pero anyways, ahora sí ya las dejo. Y nos vemos a ratito. A ver qué me dicen, muchachos. A ver qué me dicen. So, ya salí de mi cita. Oh my God, tuve que prender el AC porque está bien caliente aquí adentro. Está 89 de gris. Ay, me siento como que me tienen que tronar al pescozo. Anyways, aquí en este hospital tuve a mis dos hijos. A Emily y a Sebastián. Y tenía planeado tener a este bebé en este hospital también. Y cua, cua, cua. Me dijeron que no podía porque me tuvieron que mandar a otro BGYN donde voy ahorita. Y ellos nomás trabajan con otro hospital. Tenemos dos aquí. So, no puedo tener a Santiago en el mismo hospital que mis otros dos niños. Pero a la vez también quería calar el otro hospital porque mucha gente me decía que les encantaba el otro hospital. Y que de ahí no cambiaban. So, dije, ok. Bueno, parece que voy a probarlo. Pero anyways, no estamos hablando de hospitales. Que como me fue mi cita. Me fue bien. Estaba bien nerviosa yo por nada. Yo de veras pensé, like, siento como un niño cuando te van a regañar y tienes la cabeza agachada. Like, ay, ¿qué me van a decir? Y no, estuvo bien. La doctora me dijo, pues, si no, felicidades. Estás feliz, yo estoy feliz. Y le dije, soy la única que se ha embarazado antes de los dos años. Dice, no. Dice, sí ha pasado. Dice, no te preocupes. Dije, ok. So, me dijo que todo está bien. Miró que he subido 12 libras. Y también me dijo que estaba muy bien. Dijo, no estoy preocupada. Like, me gusta que me digan eso porque yo digo, me ganan 12 libras. Porque, you know. A veces subo a 14 libras subidas y luego las vuelvo a bajar porque empiezo a cuidarme. Y le dije a ella que asinalicé. Dije, a veces subo más porque como cosas que no debo y me cuido y vuelvo para atrás. Y dijo, eso es lo bueno que no es perdido la motivación. Porque unas se dan por vencida y dicen, me vale. Y empiezan a comer todo. Dijo, so, si tú todavía tienes el willpower. ¿Cómo se dice? La fuerza de voluntad. ¿O cómo? De cuidarte todavía. Dices, es buena señal que no has perdido motivación. Le dije, oh no. Dije, si supiera, oigan, cuando yo tenga este bebé, me voy a hacer un six pack. No, like. You know, le dije que estoy bien motivada todavía. Le digo, me miro como me miro y digo, wow. You know. Que Barbie. No se crean. No se crean. No, no pienso que parezco Barbie. Pero, like, me gusta verme así. Aunque me mire más viejita. O sea, yo sí les voy a, no les voy a echar mentiras. Yo siento que me miro más vieja de lo que estoy. Porque, you know, cuando estás llenita, pues, estás así. Te ves bien joven. Y, ¿sí ven? Y me suelto y, miren, tengo wrinkles. Pero no me importa. No me importa verme vieja. Like, me encanta como me miro. Like, no, no quiero ser, like, presumida en decir, ay, estoy bien chula. No, pero estoy bien feliz de como me estoy viendo, you know. Y eso me motiva a no subir de peso. So, like, hasta yo le dije, yo sigo con la motivación de que no quiero subir. Like, yo quiero ponerme las pilas bien. Y ahora sí hacer ejercicio ya cuando tenga el bebé. So, mi otra cita es en febrero. Cuando mi gordito, sí que va a estar gordito porque mis niños están bien gordos cuando tienen como tres meses. Parecen de cinco meses. Mi chonchis va a tener casi tres meses para la próxima vez que venga. Ya casi tres meses. So, y me lo voy a traer a mi cita si Dios quiere y todo sale bien, you know. Y me lo digo, sí. Este, me lo voy a traer a mi cita en febrero para que lo vean. Y este, ya es cuando la voy a ver. Y me dijo, ¿vas a dar pecho? Le dije, yes. Y me dijo, qué bueno. Dijo, porque primeramente la leche materna es lo mejor que le puedes dar al niño. Que yo ya sé, ¿verdad? Pero también si no puedes dar, también se entiende. You know, yo soy de las que casi no hago mucha leche. You know, aunque me fui con una doctora a que me recetaran pastillas para hacer más leche. Que me chequearon. Te pueden chequear por una prueba de sangre. A ver si estás produciendo, like, leche. Y yo salí que no. Eso ya es físicamente imposible que yo pueda producir mucha leche. Aunque me dieron pastillas para que me saliera más leche. No me funcionó. Dijo la doctora, a veces a unas no más no pueden y no pueden. You know, eso me decía que no me sintiera culpable de no dar pecho. So, con este va a ser lo mismo. You know, voy a ver si puedo darle pecho al bebé lo más que pueda. Y me dijo la doctora, you know, que es muy bueno para bajar de peso. You know, dijo, dale pecho a tu bebé y vete a caminar. Dijo, te aseguro que vas a ir así. Y regresar a donde tú quieres estar o llegar a donde tú quieres estar. So, yeah, like, todo estuvo bien, you know. Me chequeó mis labs de la última vez que me sacaron sangre. Y también dijo que me miraba bien. Dijo, todo se te ve bien. De igual manera quiere que me vaya a hacer un lab hoy de la vitamina C. Dijo, eso sí quiero, no te la hicieron. Dijo, quiero que vayas a hacerte la vitamina C, que te chequeé en la sangre. Y con esa no tengo que ir en ayunas. Like, puedo ir ahorita mismo que llegue a comido. Pero dice ella que me miro bien saludable. Que mi pelo se mira saludable. Mi piel, dijo, todo a través saludable. Me chequeé en mi lengua, que no sé por qué. Dijo, a ver tu lengua. Y dijo, ya, todo se ve bien. So, me fue muy bien en la cita. Y no, yo de veras dije, ay, me va a regañar. Pero la última vez que la miré yo a ella, yo pesaba 2.43. Yo pensé que pesaba like 2.30. So, ella me miró y dijo, oh, ya has bajado. Y me quedé like, pues sí, he subido. Y ella me dijo, ok, ¿cuánto es lo menos que es pesado? Y ella le dije, no, pues que yo llegue a 2.20. Ya ni me acuerdo qué le dije. Me están hablando. Ay, es César. Hay que unir, espérense. Ahora sí, era César. Dijo que ya salió también, ya van a ser las 3.00. Y que si quería que pasara el por los niños. Y le dije, no, pues yo ya voy para allá. Tomo siempre que voy, le platico a mi hermana cómo me fue mi cita. Pero, hey, y este. Pero ya, muchachas, para no serla tan larga y de tanta emoción. Todo está bien. Dijo ella que ahorita no me preocupe por subir. Dice. Dijo, no quiero que te preocupes por subir de peso. Dijo, no quiero que te estreses y digas, oh, my God. Estoy subiendo, estoy subiendo. Dijo, porque eso se te va a volver loca. Dijo, no quiero que te preocupes por eso. Dijo, tampoco quiero que exageres. Y digas, voy a ir al buffet, voy a comer de lo que se me antoja. Puro pan, chocolates. Dijo, tampoco quiero, like, tomos, quiero que te cuides. Y no que tengas como en mente, like, ok. Puedo regresar a mis hábitos de antes. ¿Le va a dar este señor o qué? Porque, you know, también no creo que, pues, que exagere eso. Dijo, pero no te preocupes. Dijo, no te estreses. Dijo, don't worry about gaining weight. Dijo, no, no. Because, dijo, hay unas que mentalmente se vuelven locas y se ponen, like, mal. Like, se ponen mal. Y yo le dije, oh, dije, yo tomo, me peso cada ratito. Because, you know, solo así me doy cuenta si le estoy haciendo de más. Y me gusta chequearme. Dice, no, no tiene nada malo pesarte. Dijo, sigue chequeándote, y, you know, qué bueno, y, you know, que tengas esa mentalidad y todo eso. Y, you know, dijo, ya que tengas al bebé, pues, ya regresamos, y, you know. Y si sientes que no puedes bajar o que tienes mucha hambre. Dijo, ya trabajaremos en otro plan. Y todo eso. Sobre, me fui muy balancita y yo, ay, bien nerviosa. Y le dije a la enfermera, ay, me va a regañar, me va a regañar. Dije, porque me dijo que no me embarazara. Pero, no, no me regañó. Nomás dijo, pues, no eres la primera, you know. Dijo, mientras tú estés feliz, you know, y no estés, like, ay, ¿por qué? No quiero estar embarazada. Dije, oh, no. Dije, yo nunca estaría infeliz por un embarazo. Aunque en el principio sí me sentí, like, oh, quietos barretos, ¿qué hice, you know? Me dije, pero estoy bien. Dijo, no, pues, todo está bien, you know, te miras muy bien, so. Pero, ya, muchachas, así me fue en mi cita. Estoy muy contenta que todo estuvo bien. Tanto que esperé esta cita y que no quería y que no quería. Dije, me van a regañar, por fin, like, ya lo hice, ya, para la próxima vez que la mire, ya voy a ir bien a gusto, like, ella sabe. So, yeah, you know, nomás les quería dar un update de lo que pasó. So, en la clínica pesé 2.37, pero ahí siempre pesó, like, 4 libras más de lo que pesó en la casa. So, ahora me pesé en la casa y pesé 2.33. Hace unos días pesaba 2.36 o bajé 3 libras. So, y hasta le dije que tenía 2 pantalones, 2 camisas. Dijo, dice, pues, ahí están todas las libras. Dice, no es mucho, pero sí, dice, aquí siempre uno pesa diferente que en tu báscula o como se diga. Dijo, pero, pues, ya tú tienes tus calculaciones. Dije, ya, o dije, ahora pesé 2.33 en la casa. So, son, ¿qué, 11 libras? De 2.22 son 11 libras. Eso, pero del, de la, de la clínica, pues, la última vez pesé 2.43. Y me quedé, like, wow, pesaba 2.43 la última vez que vine. Y yo es 3. Anyways, ahora sí, les dejo, nos vamos a ratito. Y ya llegamos a la casa. Voy a comer este spaghetti with meatballs. Entonces, aquí está. No, es que te espero que se enfríe poquito, porque está bien caliente, iré, sí, ven. Vaya, esto es lo que voy a comer. Yo ya comí mucha hambre, casi que me quería comer todo lo que me iba. Y caliente haciendo piernas a César. De pollo. Está dormido, el pichín. Digo, qué pobrecito tiene sueño. Es que a veces... Oye, ya no me tomé mi café. Aquí está, Irene. Me estaba arreglando y lo volví a calentar, que es me metí a bañar. Y tan bueno que me salió. Lo voy a guardar, porque al ratito me lo voy a calentar. Es el mismo, la misma taza, nomás que en el tomé la mitad. Y es que el pichín tiene sueño, porque... Cuando nosotros, cuando se va a dormir en la noche... Yo y Sebastián nos dormimos tarde. Y a veces hacemos ruido y lo levantamos a cada rato. Sé que siempre está cansado y pues su trabajo es pesado. Le dije a los niños que esperaron al paletero para comprarles una paleta. Sebastián le puse una camisa nueva y pegó el slime en la camisa. Híjole. Yo andaba... Que me daba un infarto del coraje. Y lo malo es que me enojo y al último me siento bien mal y le digo a César. Es un niño. No fue su culpa. No es como que lo hace adrede. You know. Es tan inocente y... Pero yo me enojo. Y el último día andaba yo bien sintiéndome culpable porque lo regañé. Pero bueno, me hice. Pero ya hablé con él y le dije que mami estaba loca. Dije, mami está loca. No, mami no tiene que gritarte así. Solo les dije que esperaron al paletero para comprarles una nieve. Y ellos ya comieron. ¿Qué? Ya le cociné las piernas de pollo a César. Le hice un arroz blanco. Hay poquitos frijoles de ayer que me voy a dar con la salsa a verle qué hice. Y es lo que va a comer. Mami, ¿por qué no vas a pasar? No, puedo escucharlo aquí en la sala. Si yo en la sala no puedo escucharlo. Cuando escucho... Pili ling 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 ling. Yo voy a decir un truco de ayer. Pili ling 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 ling. Pili! Por eso no trae camisa puesta porque se pegó el slime. ¿Dónde te pegaste el slime? A $1. No, ¿dónde te lo colocaste? Y luego me enojé. Le dije, ve, tíralo a la basura. Llevelo, tíralo a la basura. Y el último voy y se lo saco. Que no era así. Es que se sentó arriba y tiene el sema al lado. Y como que se distrayó y se le pegó. Y el de ahí andaba escondiendo que se le pegó. It's a world of laughter, a world of fear. La que no quería hacer ruido. Pero ya se levantó, ya lo oí. It's a world of hope and a world. Ok, nunca se vieron en el juego de Disneyland. It's a small world. Nosotros fuimos a Disneyland que hace dos años. Tenemos planeado ir otra vez para el año que entra, si Dios quiere. No estoy segura, a lo mejor si no vamos. Pero el niño va a tener como seis meses. Yeah, don't spray it right now. Ahí anda sprayándose perfume. Pero yo me andaba comiendo mi spaghetti. Y no me lo acabé, ahí está. Nomás le doy una mordita aquí y allá. Pero me duele mi ampolla todavía. Al de la jeta. No le he echado limón. Stop spraying it. Oh my God, yo que siento que me quiero, me quiere doer mi cabeza y este pedorro acá sprayando. Stop spraying it and put it away. Wow, ya son las siete. César me hizo el favor de llevarse los niños al parque. Que le dije que a veces me vuelven loca. Y le digo, por más que quiero a mis hijos, le digo, a veces necesito estar sola. Y le digo que a veces me desespero y me dijo que se los iba a llevar al parque. Y se los llevó. Y este, se los llevó al parque un rato. Y ahorita regresó y se los llevó a practicar. Que los niños no se querían quedar, que ellos querían seguir estar ahí en donde estaba eso. Así que ahorita les voy a echar el slime a Sebas. Y una bolsa. Porque perdió la tapadera. Y ahí ando cuidándole el slime en el cuarto que no se riegue. Porque se riegue así como una tortilla. Si lo dejas. So, ahí está. Yo me ando pelando, miren. De cuando fuimos a los toboganes me pelé, me quimé. Que ya estaba viendo videos en YouTube. De una compañía de ropa. Porque me contactaron por email. You know, cuando subí el haul de Route 21, you know, I guess. Miraron que probaba ropa. So, me mandaron un email diciendo que si me podían mandar ropa para hacer un video y decirles mi opinión. Y yo dije, claro. Claro que sí. Que no quiere ropa gratis, right? So, me dijeron que escogiera de tres a cinco piezas. Y pues yo aproveché y escogí cinco cosas. Y ya me puso la orden el señor. Es una compañía en China. So, ya que tenga ese video se los voy a poner. Obvio tengo que. Ya que me llegue la ropa. Pero bueno, y se ha estado viendo muchos videos. Y oh my god, me arrepiento de unas cosas que no agarré. Habían unas cosas que. Que se escoges y le mandas decir cuáles te gustaron. Y ya te las mandan. Y me arrepentí de no haber escogido una chamarra que tenían. Pero pues, yo después les muestro. Y dije, oh my god, ya. Hubiera hecho mi research primero. Y ahora entre más miro los videos, hubiera agarrado eso. Hubiera agarrado eso. Yo aquí ando todavía con mi spaghetti. Miren. Sabe como a. Como de mentiras, like. No sé cómo decirle, like rubbery. Ok. ¿Cómo estás? Pero eso, yo aquí ando bien a gusto. Estoy like, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy sola, ¿qué hago? Solo nomás estoy viendo videos. Es lo que he estado haciendo ahorita. Miren. El negro se metió solo en su jaula. Que ya sabe que ya es hora de dormir. Pero panzas. Vaya ando escodidido, panzas. ¿Sí lo ves, César? Y de seguro que él piensa que no lo vemos. Mira. Las panzas. Allá. Vader. ¿Te piensas que no puedo ver tu malo detrás de esa chica? Hey, baby. Sí, buenito. Seguro que se está escondiendo porque a él no le gusta que lo metan a la jaula. ¿Eh, Vader? Me cochinado como metían. Me ando comiendo mi chicken sandwich. Es mi último. Ya no tengo ni chicken sandwiches ni malteadas. Mañana jueves llega mi hermano y mi cuñada de Washington. Ahorita son las nos enteramos que también van a tener un niño. ¿Lo pueden creer ustedes? Otro niño, la Iguajapen. Que nos pusimos de acuerdo en salir embarazadas al mismo tiempo. Y todas con niño. Cuatro niños. No puedo creer. Pero, hey. Estoy feliz porque Emily sigue siendo la única niña. Aunque ya está más grandecita. Pero de los chiquitinos. Se van a andar corriendo y es la única niña. Así que... Ay, aquí voy a estar en el vlog, muchachas, porque ya voy a comer. Estoy viendo mi king and queen. Ojalá que les haya gustado este video. Y que nos vemos en el próximo. Bye.